La segunda semana de enero el país había registrado la positividad más alta del virus, con porcentajes que sobrepasaban el 60%. Sin embargo, hoy esa cifra cayó a menos del 30, siendo este el principal indicador para que desde el gobierno se flexibilicen las medidas. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, indicó que por ejemplo en los próximos días se reabrirá la frontera sur, que había permanecido cerrada desde que inició la pandemia. El canciller de la República nos ha enviado ya un oficio para que el COE Nacional se active, por lo tanto se espera ya en los próximos días la apertura, luego de que ha existido ya el acuerdo de Estado-Estado, que es uno de los requisitos para que el COE se active y podamos aperturar nuestra frontera, especialmente en Guaquillas. Pero no solo eso, el lunes se conoció que si las cifras siguen siendo alentadoras, se eliminaría la obligación del uso de la mascarilla en espacios públicos. ¿Pero cuánto sería esto una realidad? La cuarta semana de abril o primera de mayo, pero vuelvo a insistir, tiene un indicador potente para que eso ocurra, que tengamos el porcentaje de positividad en el 5 o menos al 5%. Es que actualmente más del 91% de los cantones del país se encuentran en amarillo y verde. Por ello Zapata dice que incluso no se descarta la eliminación de este sistema. Pero el panorama en Quito es aún más alentador. La transmisibilidad del virus habría caído del 60 al 14% según el Colegio de Médicos de Pichincha. Pero a veces estos anuncios muy optimistas pueden tener un efecto negativo porque la población lo asume como un mensaje de una falsa seguridad. La reducción de casos también permitió ampliar los aforos en sitios públicos así como eventos masivos. En la mayoría de cantones actualmente el aforo permitido es de más del 70%. El pleno de la asamblea realizó el...